El campo de juego, lo vamos a hacer por el Covellón O vamos a poner con el grupo de atras Con el grupo de atras, con el grupo de atras Con el grupo de atras Con el grupo de atras Y ahora vamos a poner En cada campo de juego El objetivo, salir de la posta con un equipo Z Ganaría el equipo que consiga formar una línea de atras Si vamos a poner atras Tres conos por equipo Si se colocan los tres conos y no se ha formado la línea de atras Sale el jugador siguiente pero sin cono Y lo que haría es cambiar un cono de su equipo Ninguno del equipo privado hace unas líneas para formar una línea de atras Vamos a ir con un cono Solo puede salir el siguiente jugador Cuando le dé la mano, le dé relevo para salir con su cono ¿Vale? Un segundo, solamente con respecto al poste Especificar mejor El tiempo Cuando pongáis dos equipos Utilizar unos de circulitos y otros de cuadraditos Aunque está bien que lo has puesto blanco y negro Pero mejor de cuadraditos Que hay de colores Y ahí la letra es demasiado chica No hacía falta ese pergamino Y quizá eres demasiado grande Algunos logos que has puesto de esos Dejad los chicos como están los otros de objetivos Que no pasan ahí Y así se pueden leer mejor las letras ¿Vale? Y cuanto a los dibujos Pues parece más o menos aceptable Venga, empezad ya Venga, empezad ya Venga, rápido ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Basas equipo de 100! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!